... ...estamos en época, pues fíjate, navideña y navideña... ...entonces además de lo que programamos cada curso... ...para su actividad y para que los padres... ...pues también celebran la Navidad... ...hacemos estas dos actividades... ...como resaltando... ...todo el aspecto navideño... ...uno, el Belén viviente... ...por aquello de recordar todo lo que pasó en Belén... ...y después, pues también... ...creo que en Navidad es la época más solidaria... ...de todas las épocas... ...entonces pues, unas migas solidarias... ...que hacemos con una casa hogar... ...que tenemos en la Imebamba, en la Amazonía peruana... ...y donde bueno, pues 30, 40... ...depende del curso... ...pues los chicos y chicas que no pueden estudiar en sus pueblos... ...porque no hay centros de secundaria... ...pues viven en la Imebamba, en una residencia... ...una casa hogar... ...y gracias a, bueno, pues a nuestro apoyo... ...a nuestra colaboración. ...cuéntanos un poco cuál es el proyecto de allí, de Perú... ...cuántos años lleváis involucrados en él... ...y si se puede colaborar de alguna u otra forma. Pues mira, el proyecto empezó en el 96... ...cuando el padre, Diego Isidoro... ...que estaba con nosotros dando clase... ...se marcha a Perú... ...y cuando viene de vacaciones la primera vez... ...que es en el 96... ...pues todos queríamos apadrinar un niño... ...porque aquello nos llegó muy hondo... ...y entonces pues... ...él pensó con buena... ...creo que con muy buena proyección... ...que en vez de apadrinar niños... ...apadrináramos un proyecto... ...y ese es el proyecto de la casa hogar... ...Santa Ana... ...porque nuestro centro... ...en aquel momento era Santa Ana... ...no le hemos cambiado la plata... ...porque nos parecía que era una cosa innecesaria... ...y desde entonces funcionamos... ...el padre, Diego Isidoro... ...está con ellos hasta el 2012 creo... ...y ahora ya pues está el padre Juan Andrés Calderón... ...que es de Campillo... ...pero que sus padres vivían en Rivera... ...y también pues muy ligado a nosotros... ...que es verdad que hoy quería estar aquí pero... ...llegó a noche de Perú muy tarde... ...y vendrá a lo largo de la mañana... ...¿y cómo se puede colaborar? Pues mira... ...yo digo siempre que... ...la primera colaboración... ...yo que soy católica convencida... ...pues es rezar por ellos... ...para que la vida les vaya mejor... ...y sus políticas... ...pues funcionen de una vez... ...parece que el nuevo presidente del Perú... ...PPK pues parece que... ...parece que va... ...un poco a reformar... ...toda esa pobreza... ...porque es verdad que yo digo que en Perú no hay hambruna... ...pero si hay mucha pobreza... ...donde por lo menos cuando yo voy... ...todo los veranos... ...lo que si observo es que... ...allí si hay patata... ...cogemos todos los días patata... ...si hay maíz, cogemos todos los días maíz... ...nadie se queda sin comer... ...pero al menos están tres meses comiendo patata... ...tres maíz... ...y tres pues yuca... ...o cualquier otro producto ¿no?... ...y después naturalmente pues... ...bueno colaborando económicamente... ...nosotros lo hacemos a través de... ...de la amiga solidaria... ...la verbena solidaria en junio... ...y bueno pues venimos sacando... ...cinco o seis mil euros... ...que cinco o seis mil euros... ...al cambio de la moneda... ...pues son como casi 24 mil soles o más... ...entonces tienen para vivir casi... ...no diría todo el curso... ...pero si por lo menos seis o siete... ...y después hay unas monjas... ...también de Fundación Española... ...de Madrid... ...que colaboran también en el proyecto con nosotros... ...lo que les va haciendo falta... ...porque daros cuenta que es una casa hogar... ...como las antiguas casas hogares que había en Extremadura... ...aquí en el colegio en Santa Ana hubo una casa hogar... ...que el niño viene el lunes... ...y no se va a demostrar que no hay un puente... ...o un feriado como dicen ellos... ...lo que es comer, dormir, ducharse... ...la luz... ...el intentar que también tengan algunas cosas... ...de progreso ¿no?... ...y le mandamos algún ordenador... ...porque es verdad que Perú en eso... ...como está tan cerca de arriba del país fuerte ¿no?... ...pues la tecnología está muy avanzada... ...los que saben saben... ...entonces bueno, pues de vez en cuando... ...algún ordenador va para allá y ellos lo utilizan... ...¿cuántos menores son los que... ...pues mira, ha habido hasta 40... ...ahora hay 32, otros años ha habido 28... ...entre 30 y 40 es el número más o menos, sí... ...porque son pueblos que están... ...el más alejado de los que tenemos está 11 horas a caballo... ...o 11 horas a pie... ...entonces pues esos niños naturalmente... ...cuando vienen a la escuela hogar... ...que vienen cargados de manta, cargados... ...es verdad que Perú va progresando... ...es un país emergente... ...y que los padres colaboran algún poquito... ...algunos solecitos dan... ...y si no, pues nos dan patatas... ...o nos dan arroz, o nos dan lo que producen... ...y si es el día del centro, cuando hacemos Santa Ana... ...el día de Santa Ana... ...pues nos llevan las gallinas, los pollos... ...algun guarrillo, algún chancho, como se dice... ...y bueno, hacemos una buena comida... ...¿y habéis conseguido que la solidaridad... ...a pesar de esta época de crisis... ...aquí también se siga manteniendo? ...pues mira, te tengo que decir que... ...que yo pienso que cuando las cosas están mal... ...la gente todavía es más solidaria... ...todavía es más solidaria... ...porque el otro día que me escribía el padre Juan Andrés... ...para ir a una parroquia de Zarza... ...que también nos ha mandado una ayuda... ...y yo no he notado una diferencia... ...de verdad... ...en el Domu, por ejemplo... ...lo hemos sacado más que el año pasado... ...y espero que hoy, pues también... ...el padre ha aprovechado hoy... ...para explicarle a los niños como... ...bueno, el padre vendrá a una visita... ...después ya cuando venga en enero... ...que usted ya más... ...trae mes y media de vacaciones... ...pues ya vendrá a enseñarle el proyecto... ...y hablar con ellos... ...y a tener un poco de contacto... ...para que ellos pues conozcan esa realidad. Si embotellamos el sol de Extremadura... ...con lo mejor de nuestra tierra... ...lo tratamos con el mayor cariño... ...y lo servimos... ...en la más grata de las compañías... ...primavera... ...el vino que enamora mi alma.